¿Qué ocurre con Rhinogol? Rhinogol es un software que es un plugin de Rhinoceros pero que estaba pensado específicamente para la creación de joyas En la actualidad está descatalogado no se va a hacer ningún tipo de desarrollo más y se ha fusionado con Matrix Entonces, era un gran programa que contaba con herramientas específicas para la creación de joyería y que además tenía algo que en Rhinoceros bueno, pues si queremos nosotros realizar edición necesitamos saltar a una que es Grasshopper y determinados componentes de Rhinogol si permitían esa edición pero una edición básica no nos permitía enlazar más de dos componentes o sea, quiero decir, yo podía hacer que una gema estuviera enlazada al bisel pero no podía hacer que esa gema y ese bisel estuvieran enlazados a un brazo ¿Vale? Entonces, era una edición mínima ¿De acuerdo? Que iba muy bien y que además tenía unas herramientas muy buenas tanto de colocación de piedras como de realización de por ejemplo, el asistente de brazos tipo puente tipo anillos cacidral funcionaba muy bien pero como os comento este programa ya está descatalogado ¿Vale? y está en vía muerta y por último tendríamos Matrix Gold ¿De acuerdo? que como os digo en principio nació como la fusión de Matrix y Reno Gold pero la idea era crear un programa que fuese paramétrico quiero decir en el cual la edición fuese el objetivo la edición de todos los elementos y que se pudiesen enlazar el máximo de elementos posibles para así no tener que crear joyería sino a partir de unos masters y a partir de ahí editar ¿Vale? ¿Qué ventajas nos ofrece la edición? la edición nos ofrece dos ventajas importantes la primera es que podemos modificar podemos crear un solitario o una pieza básica ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí los determinados elementos que pueden ser las gemas que pueden ser la garra asociada o que puede ser el brazo se recalculen automáticamente o sea que yo si tengo por ejemplo un solitario de piedra de quilate pueda decir vale pues ahora edito esa piedra a medio quilate se modifica la garra pero se mantiene la posición relativa al brazo y si edito el brazo me va a cambiar la altura de la piedra modificándose y calculando todo ello ¿vale? lo vamos a ver enseguida en un par de ejemplos pero lo que también me gustaría mostraros hoy es lo que sería la edición del diseño ¿vale? para que veáis que también podemos dijéramos pues modificar nuestros diseños a partir de la edición y esto es un incremento es un incremento en este sentido ¿de acuerdo? o sea al final algo que no podíamos encontrar o es difícil encontrar en rinoceros que es el modelado a partir de la edición que como os digo pues en rinoceros tenemos que hacerlo a partir de grasshopper y generar aparte de conocer el programa necesitamos generar pues unos unos diagramas muy extensos para poder modificar determinados valores esto esto sí lo vamos a ver implementado en matriz gol ¿vale? muy bien pues entonces vamos a ver un poco ahora dejadme que cambio la pantalla vamos a ver vale ok bien vale ahora estáis viendo la pantalla de matriz gol vamos a empezar por rino ¿de acuerdo? entonces básicamente como veis en la pantalla de rino no tenemos absolutamente ninguna herramienta de joyería entonces todo se va a basar en la técnica si yo quiero por ejemplo un solitario voy a comenzar por un círculo ¿de acuerdo? a ese círculo le tengo que dar lo que sería el diámetro ¿vale? por ejemplo vamos a poner 17.85 milímetros obviamente yo tengo que saber las medidas ¿vale? entonces a partir de aquí si yo creo quiero crear una piedra voy a tener que dibujarla o importarla de alguna base de datos o de otro programa que yo tenga pero normalmente lo que vamos a hacer es dibujar algo parecido a la piedra ¿vale? yo me creo el perfil a partir de aquí voy a crear una revolución ¿vale? obviamente no vamos a tener ningún tipo de faceta vamos a tener como si fuese un cono entonces a partir de aquí con lo que os comentaba ¿de acuerdo? o sea con el conocimiento de la técnica nosotros creamos una línea con la cual vamos a crear por una tubería una garra ¿vale? le vamos a dar el diámetro creamos esta garra la rotamos y a partir de aquí podremos hacer una distribución circular de acuerdo con una matriz ¿vale? una vez creada lo que sean las garras aquí lo que podríamos hacer es realizarle el bisel inferior que lo vamos a realizar a partir de un rectángulo y también creamos lo que se llama una revolución desde el punto cero hacia arriba ¿vale? bien ya tenemos nuestra garra básica tenemos que recortarle la parte inferior del anillo ¿vale? entonces aquí lo que vamos a hacer es le vamos a hacer lo que se llama una diferencia de booleana para quitarle lo que sería el anillero ¿vale? recortar la parte inferior fenomenal a partir de aquí creamos nuestro brazo entonces vamos a crear una sección en la parte inferior sencilla ¿vale? no me voy a complicar la vida unimos unimos todo esto y ahora voy a colocar unos perfiles en la parte superior ¿vale? desde abajo a la parte superior aquí a este le daremos una simetría porque queremos reflejarlo en el otro lado ¿vale? desde el punto cero ok ya tenemos preparado lo que sería nuestro barrido ¿vale? para crear ese brazo pero como os digo todo esto debe de partir de mis conocimientos de la técnica ¿vale? y es pues eso muchas veces la gente dice es que Rino es muy técnico necesitas tener muchos conocimientos ¿vale? entonces a partir de aquí podemos generar el barrido ¿vale? vamos a habilitarlo aceptamos y una vez hecho esto ya podemos ahora empieza la edición ¿de acuerdo? la edición que nos permite Rino 0 a partir del grabar historial lo que nos permite es que nosotros aquí podamos estrechar lo que serían los perfiles ¿vale? tanto este perfil como este perfil podemos estrecharlos ¿vale? y también podemos alargarlos y cuando yo hago eso fijaos que me está permitiendo modificar mi barrido ¿vale? lo vamos a hacer ahora con este perfil ¿vale? como veis pues yo estiro ese perfil y se estira mi barrido ¿ok? ¿vale? entonces a nivel de forma nosotros en Rino 0 aunque esto es una forma básica y lo que he pretendido pues es enseñaros cuatro puntos para ver cómo se modela un solitario ¿vale? o sea que esto es un algo como muy simple pero a nivel de forma podemos realizar formas muy complejas y podemos realizar joyería alta joyería simplemente dedicando tiempo ¿ok? todo lo que serían formas dijéramos orgánicas quiero decir una rosa quiero decir formas florales etcétera incluso fijaos tengo aquí una pieza preparada que es toda una serie de galerías es una pieza de alta joyería en la cual pues tenemos las galerías tenemos los encajes etcétera todo esto se puede hacer en Rino 0 ¿de acuerdo? no voy a decir sin problema porque necesita una técnica ¿de acuerdo? o sea necesita el conocimiento amplio del programa pero al final es factible ¿vale? y siempre que no queramos transgredir el terreno de otros programas como son ZBrush en el cual vamos a hablar de modelado ya más bien orgánico escultura etcétera Rino es un programa que resuelve muchísima de la problemática que podamos tener entonces como os decía mucha gente piensa o dice que es el ABC ¿vale? o sea que si no sabes Rino es tontería meterte en otros programas y demás yo no considero que sea así yo considero que es más una cuestión económica ¿de acuerdo? o sea a ver los programas que se utilizan para joñería siempre son añadido quiero decir Rino tiene un coste ¿de acuerdo? siempre que lo queramos comprar y que es lo debido comprar la licencia de Rinoceros Rino tiene un coste y los programas que vienen después sea el que sea los plugins van a tener un coste añadido ¿vale? entonces obviamente yo si lo comparo con un coche o con una bicicleta las comparaciones están muy claras yo puedo utilizar o sea yo puedo ir en coche a la playa en un utilitario pequeño ¿me va a llevar? sí a lo mejor pues más tiempo que si voy en un Ferrari a veces si vas en un Ferrari pues vas a ir flechado ¿vale? vas a ir más cómodo y vas a ir mejor vas a tardar menos tiempo y vas a tener unas comodidades entonces dijéramos que lo que hacen los plugins de joyería es añadirnos comodidades ¿de acuerdo? y expandir las posibilidades que tenemos con los programas entonces a partir de Rinoceros vemos que la capacidad de edición es básica si no es que utilizamos Grasshopper ¿de acuerdo? si no es que utilizamos Grasshopper si yo quiero realizar este mismo solitario en una medida diferente o sea si yo quiero decir pues ahora si esta piedra era de 0,30 pues quiero 0,50 pues me toca remodelarlo todo o sea me toca escalar la piedra me toca modificar la posición de la garra ¿vale? podría hacer que esto se modificara a partir de que una garra modificara el resto pero tenemos que recalcular ¿vale? tendríamos que recalcular también esta dijéramos ASA y el brazo ¿vale? y si quieres que el brazo tenga una medida diferente pues también vamos a tener que recalcularlo ok vale pues RINO lo vamos a dejar ahí ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar a RINO GOLD ¿cuál era la idea de RINO GOLD? es un plugin de RINO CEROS entonces dentro de la interfaz de RINO CEROS hay de RINO GOLD tenemos todas las herramientas de RINO CEROS ¿qué quiere decir? todas las técnicas que se podían emplear para modelar en RINO CEROS se pueden emplear en RINO GOLD ¿de acuerdo? porque las bases son las mismas pero aparte de ello nosotros teníamos unas herramientas que automáticamente nos realizaban elementos de joyería por ejemplo yo tenía una librería de gemas ¿vale? en la cual yo podía darle una medida ¿vale? por ejemplo de 5 milímetros entonces a partir de aquí ya aquí teníamos un poco el concepto de la edición en el cual esta piedra en cualquier momento yo podía venir y editarla ¿de acuerdo? entonces a partir de la edición yo podía modificar el tamaño de esta piedra una vez ya creada ¿de acuerdo? bien entonces a partir de esta piedra yo podía crear o bien una garra ¿vale? que teníamos unos presets o podía crear un bisel o podía crear un bisel vale a ver un segundín creo la garra la piedra vale entonces en la pestaña de joyería tengo el estudio de biseles aquí podemos coger uno de los presets ¿vale? nosotros tenemos una herramienta la cual nos permite modificar cualquier parámetro de ese bisel y verlo ver los cambios dijéramos a tiempo real y cuando esto estaba realizado a partir de aquí se podía editar la piedra como hemos visto anteriormente hacerla más grande o más pequeña y a partir de aquí como vemos se actualiza el bisel se recalcula no se escala se recalcula ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? aquí tenemos unas dijéramos la edición el grado de complemento que hay entre unas herramientas y otras es limitado ¿por qué? porque si yo puedo editar esta piedra si la subo el bisel sube ¿de acuerdo? o sea que estas dos piezas están ancladas pero a partir de aquí si yo me voy por ejemplo al asistente de anillo ¿vale? y le hago un brazo brazo normal y corriente ¿vale? o sea sin necesidad de hacer nada ¿qué ocurre? ahora aquí lo que tengo son tres elementos que estos dos si están anclados ¿vale? pero este no ¿vale? este no está relacionado con estos dos entonces obviamente rino gold es un paso adelante en relación a rinoceros pero dijéramos que se estanca en ciertos puntos ¿vale? y tenemos herramientas como os decía herramientas teníamos herramientas buenísimas a nivel de colocación de piedras como serían el jamás por curva los paves estaban muy bien el pave por v ¿vale? o sea tenemos muchas herramientas que nos ayudan al modelado de todas formas yo como profesor de rino gold siempre he dicho y siempre he mantenido que a mí me gustaba pues modelar la pieza con técnicas de rino cero y luego añadir herramientas específicas de rino gold que eran las que te ayudaban pues por ejemplo a hacer pues paves a poner texturas en 3D etcétera etcétera ¿vale? o sea que dijéramos que tenía unas limitaciones específicas entonces dentro de matriz gold el trabajo ha sido romper esas limitaciones y crear un software el cual tanto el aspecto de diseño como el aspecto de fabricación vean vengan muy ligados a lo que sería la edición de componentes ¿vale? bien esta es la interfaz de matriz gold es similar a la de rino gold ¿vale? porque las herramientas como veis están aquí arriba en rinoceros tenemos las herramientas aquí en el lateral ¿vale? y no tenemos ninguna referencia a la joyería y aparte bueno aparte de una forma diferente de guardar trabajos de asignación de capas directa tenemos lo que se llaman comandos dinámicos ¿vale? como veis en la parte de arriba el orden está dijéramos diferenciado entre comandos de curvas superficies etcétera etcétera o sea que están mezclados los comandos que serían de rino nativos con los comandos de matriz gold ¿vale? pero yo puedo filtrarlos entonces si los filtro quedarán solamente los comandos nativos de matriz gold bien vamos a jugar un poquito con estos comandos yo puedo realizar como os decía con rino gold cualquier tipo de pieza con técnicas de rinoceros dentro de matrix ¿vale? eso que quiero quiero que quede clarísimo ¿de acuerdo? o sea cualquier cosa que yo pueda hacer en rino la puedo hacer en matriz gold a partir de ahí ¿qué es lo que me aporta? me aporta el concepto de la edición y lo interesante es primero entender el concepto de la edición entre comandos matriz gold y luego ya mezclar comandos matriz gold con comandos rino ¿de acuerdo? un solidario básico para que veáis un poco el proceso yo empezaré el solitario por el carril de anillo porque lo que voy a hacer es enlazar herramientas en el lateral ¿vale? en este apartado que pone comandos dinámicos como veis aquí ya tenemos carril de anillo bien ahora vamos a colocar una gema entonces aquí vamos a gema en carril de anillo bien una vez colocada la gema ¿de acuerdo? podemos ajustar la medida la altura en relación al anillo entonces ahora fijaos si yo el anillero lo varío varía la posición que tenga en relación a la piedra ¿ok? o sea estos dos elementos ya están enlazados vamos a hacer una garra vale creamos la garra una garra básica ¿vale? esta garra ya sale de manera automática pero nosotros podemos ajustarla ¿de acuerdo? y tenemos diferentes valores para poder ajustar esta garra tenemos perfiles ya creados ¿vale? y a partir de estos perfiles creados luego tenemos diferentes estadios en los cuales podemos cambiar para poner garra compartida garra en rombo seis garras etcétera ¿vale? todas estas son opciones que tiene la herramienta de garra entonces vamos a crear una garra la cual ya nos dé la impresión de que está engastada ¿vale? vamos a rotar un pelín lo que sería la parte superior ampliando la cúpula ¿ok? vale pues ya nos da un poquito la sensación de que del engaste e incluso podríamos hacerle un poquito de definición en la parte inferior fijaos que el tema dentro de Matrix Gold es que hay determinados elementos que no hace falta que los modelemos sino que estamos editando ¿de acuerdo? editando la herramienta vale entonces a partir de aquí bueno tenemos tres elementos y como os decía si yo muevo el anillero todo se recalcula si quiero seguir editando la garra vengo aquí le pincho a editar ¿vale? y modifico el valor que yo quiera la abro la cierro quizás pues le damos un poquito de curvatura vale vamos a doblarla un pelín vale etc ok vale vamos a seguir entonces ahora vamos a hacer un brazo y aquí tenemos una herramienta que es carril de anillo exterior entonces nos va a dar una segunda curva exterior y esta curva la podemos ajustar y entonces vamos a crear unos perfiles para hacer el brazo colocador de perfiles selecciono la curva interior selecciono la curva exterior vale entonces a partir de aquí podemos realizar un espejo hacia el otro lado vale y podemos pues poner un perfil diferente que también podemos poner un perfil en la parte de abajo vale sin más de momento suficiente suficiente vale ahora vamos a crear el barrido el lenguaje es muy parecido al que yo pudiera utilizar dentro de Rino pero como vemos ya hemos creado unos elementos de una manera muy rápida vale pero hasta aquí todo esto se podía haber realizado en Rino lo que yo he realizado en un minuto pues dices bueno pues igual hubiera tardado 5 o como mucho 10 vale si soy un experto pues hubiera estado 2 horas pero es asumible de acuerdo vale cuál es la gracia de Matrix pues si nos fijamos yo ahora tengo un árbol vale que puedo guardar y aquí puedo empezar a editar y edito no solamente los factores dijéramos de realización de la pieza sino que además puedo editar el diseño o sea factores de realizaciones me gusta este anillo pero lo quiero pues a un 15 de acuerdo tenemos un 10 vale abriríamos hasta un 15 y todo se recalcularía vale esto es práctico de acuerdo o venimos aquí editamos el carril de acuerdo perdón la gema del carril y entonces aquí pues le hacemos una piedra eso equilate o lo que queráis de acuerdo todo lo que es la garra se va a recalcular y ahí ya tendríamos el solitario hecho ok ahora vamos a factores que serían estéticos vale que serían más de diseño que nos permitirían crear varias piezas a partir de la edición del árbol de acuerdo porque este sería nuestro máster nosotros lo tendríamos guardado como máster y al importar este archivo siempre podríamos editar lo que sería los parámetros de acuerdo entonces aquí ya no estamos modelando estamos editando vale pues si yo selecciono por ejemplo el carril de anillo pincho en editar entonces aquí ahora digo pues mira me lo subes para arriba o me cambias la forma y yo aquí podría decir pues quiero una forma determinada esta esta vale o cualquiera de las que tenga predefinidas si necesito ajustes porque no me gusta y quiero editar la curva puedo venir aquí al editor de perfiles fijaos seleccionaría estos puntos de control los modificaría y vais a ver cómo se modifican en el anillo vale bien más cosas nosotros tenemos aquí unos perfiles y esos perfiles también los podemos variar si yo vengo al colocador de perfiles y los edito selecciono este perfil de acuerdo este va dijéramos anclado al otro y puedo continuar por ejemplo añadiendo perfiles vamos a añadir otro perfil aquí lo vamos a espejar ok y ahora cuando yo edito estos perfiles se modifica el brazo vale y por ejemplo puedo modificar el brazo en la parte inferior ok todo esto lo vemos a tiempo real esto sigue siendo editable en medida vale por lo tanto ya no se trata tanto de saber dibujar un anillo sino de crear un máster y a partir de ahí editarlo ok bien entonces me gustaría poner algún ejemplo no tanto de modelado y de joyería en general tenéis un webinar muy bueno en mi página web vale si vais a Chesco Díaz y vais a Matriz Gold a software Matriz Gold allí veréis un enlace a un webinar que di hace unos meses y en el cual tenéis unos 10-15 ejemplos de modelado de diferentes piezas de joyas vale todas ellas son básicas vale pero a mi siempre lo que me interesa es que la gente entienda las posibilidades de acuerdo entonces aquí como veis pues tenéis estas diferentes piezas ya realizadas vale y podéis ver aquí la capacidad de edición del programa en piezas de joyería voy ahora a realizar un colgante vale de este tipo el cual quiero enseñaros pues lo que sea un poco la técnica de enlazar componentes ok aquí yo puedo venir editar por ejemplo la pieza superior y fijaos como todos los brazos se van a modificar en relación a lo que sería la piedra central de acuerdo lo mismo nos va a pasar con las gemas laterales vale yo puedo coger una gema y puedo estirarla de acuerdo y todas las tuberías todos los hilos que estén enlazados con estas dos gemas se van a poder editar ok vale pues vamos a realizar la pieza vale vamos a ver un poco como como funciona yo lo primero que tengo que hacer es colocar una gema esta gema me da igual el tamaño la voy a subir en posición hacia arriba a partir de aquí voy a realizar un bisel vale simplemente para crear algo que me agarre la pieza el cual puedo modificar ok en tamaño en altura en grosor y lo que es importante es que aquí vamos a sacarle lo que se llaman guías de gema que esto es una de las herramientas que a mi más me gustan de Matrix Gold por lo que porque lo que hace es crear unas referencias que van a estar enlazadas a la piedra a partir de aquí yo lo que hago es colocar otra piedra vale obviamente más pequeña a ver se me fue vale ahí tenemos una piedra más pequeña entonces vamos a variar la posición también le vamos a realizar lo que sea el bisel vale el bisel es simplemente para colocar la piedra y entonces aquí voy a colocar también lo que serían las guías de gema vale entonces en gemas tenemos guías de gema vale bien apago un momentito los biseles para que se vea exactamente donde están esas guías entonces lo que yo voy a hacer es conectar una guía con la otra vale vengo aquí y veo mezclar curvas selecciono una curva de aquí selecciono otra otra curva y ahí tengo ya una línea la cual yo puedo modificar y que me va a servir para crear un enlace entre las dos piedras y lo más básico que voy a hacer va a ser una tubería entonces venimos aquí buscamos el comando tubería seleccionamos esta garra ay perdón esta línea vale vamos a crear las tapas planas vale bien empieza el juego esta tubería se ha creado pero como veis está en la parte superior o sea se ve de acuerdo yo puedo bajarla ¿cómo la bajo? vengo a la guía de gema que es lo que está enlazado a esa tubería la edito y la bajo ok vale para que se vea el juego de la edición voy a crear un pétalo entonces reflejo esta línea hacia el otro lado vale una vez creado este reflejo fijaos os acordáis de la línea que habíamos realizado antes yo puedo venir a editarla y puedo modificar esa curva ¿de acuerdo? la línea va a modificar la tubería la tubería va a modificar el espejo vale no acaba ahí la cosa ahora podemos realizar una matriz vale entonces voy a buscar el comando matriz selecciono los objetos y aquí podemos realizar las copias que nosotros queramos vale vamos a dejarlo así claro ¿qué ocurre? tenemos el colgante si yo vengo a mezclar curvas y modifico lo que sería la curva original van a modificarse todas entonces aquí es cuando empezamos a pensar que el diseño paramétrico también nos ayuda al diseño de la pieza no solo a la fabricación vale y obviamente si yo vengo a las guías de gema y las edito todas pueden subir o bajar vale porque todo va a estar enlazado si yo modifico el tamaño de la piedra o lo cambio vale vamos a poner aquí por ejemplo piedra oval todo se modifica ¿de acuerdo? ese bisel se modificaría también la posición relativa de las tuberías y como hemos hecho anteriormente si modifico lo que sería la posición de la gema todo se va a alargar ¿vale? ¿por qué? porque todo está enlazado ok vamos a ver un par de herramientas interesantes ¿vale? una sería objeto en curva el objeto en curva seleccionando esta línea ¿vale? lo que me hace es una matriz a lo largo de la curva de un objeto ¿de acuerdo? por defecto va a salir una esfera yo tengo en la biblioteca x ¿de acuerdo? x elementos que podría seleccionar ¿vale? obviamente ahora me va a interesar puedo coger una una dijéramos un eslabón pero me va a interesar las bolitas ¿de acuerdo? pero yo puedo crear también cualquier tipo de elemento y añadirlo a esa matriz ¿vale? como componente de la matriz entonces a partir de aquí lo que hemos hecho antes reflejamos ¿vale? podemos realizar la misma matriz pero no selecciono los de arriba a ver espérate así ahora vale ahora sí pero ahora vamos a cambiar un poquitín ¿de acuerdo? ¿qué es lo que vamos a introducir? vamos a introducir que la matriz aparte de tener X elementos además tenga pisos ¿de acuerdo? la segunda pestaña le digo hazme una copia extra ¿vale? entonces ahora como veis se ha copiado pero yo no la quiero arriba sino que la quiero abajo entonces le voy a decir que la quiero a una distancia de menos uno ¿vale? y automáticamente baja hacia abajo entonces están posicionadas en el mismo lugar vamos a decirle que nos las interpole y cuando nosotros interpolamos lo que estamos haciendo es un zigzag ¿vale? y tendríamos aquí bueno pues los diferentes pisos de nuestra pieza lógicamente podemos modificar las gemas como antes ¿de acuerdo? o sea si yo selecciono la gema principal y modifico lo que sería su posición todo se va a recalcular ¿ok? se recalculan las matrices se recalculan los dijéramos los objetos en curva etcétera etcétera ok vale ya tendríamos dos colgantes y pensad en lo siguiente o sea yo aquí tengo un máster si yo guardo ese máster puedo tener x variaciones ¿vale? por lo tanto las posibilidades de creación son a la enésima muy bien más cosas vamos a ver entonces ahora tendríamos cordón etcétera ¿vale? tampoco no me quiero extender demasiado vamos a ver por ahora lo que serían las capacidades de renderizado ¿vale? entonces aquí vamos a poner el estudio de renderizado ¿vale? y vamos a a crear un render fenomenal entonces para crear el renderizado simplemente tenemos que aplicar materiales vamos primero a desagrupar los materiales ¿vale? aquí si lo ponemos en modo sombreado lo bueno es que ya lo tenemos en en las diferentes capas que nos da Matrix Gold ¿de acuerdo? entonces aquí podríamos asignar los materiales por capas vamos a decir que por ejemplo pues las piedras van a ser amatistas vamos a decir que los biseles van a ser en amarillo y vamos a decir que las las filigranas pues van a estar en blanco ok entonces yo los selecciono por aquí y le aplico el material vale vamos aquí a amarillo y vamos a las piedras y entonces aquí en gemas vamos a buscar amatista y añadimos el material ok en principio vale ya lo tendríamos todo correcto y entonces ahora lo que necesitamos es aplicar un entorno el entorno nos va a dar también el suelo en el entorno son los focos las luces ¿de acuerdo? entonces voy a aplicar un entorno pad house vale y vamos a seleccionar las pasadas un buen renderizado está en torno a las 500 mil pasadas entre las 500 y las mil pasadas vamos a escoger una resolución baja vale para no estarnos aquí demasiado tiempo y aquí pinchamos en renderizar y ya está no necesitamos hacer absolutamente nada más aquí vamos a obtener nuestro renderizado vale mientras renderiza aproximadamente estará entre 1 o 2 minutos voy a ver lo que serían en el chat vale vale si alguno tenéis alguna pregunta que hacer o así estaré encantado de responderos y mientras tanto podemos ver algunos ejemplos vale ya está renderizando podemos ver algunos ejemplos de render que podéis ver que podéis ver la calidad del metal tanto en oro tanto en oro blanco como en oro amarillo es muy buena estos son todos ejemplos de piezas renderizadas con el renderizador de matriz gold también tenemos algunos efectos que son de profundidad de campo estos son muy interesantes en los cuales la pieza se desenfoca para crear un efecto dijéramos de sonido de perspectiva de profundidad vale y tenemos diferentes posibilidades este por ejemplo es un entorno similar o parecido a lo que sea pues el antiguo entorno de matrix vale que era muy apreciado por por diferente gente de acuerdo o sea diferentes usuarios vale entonces se ha creado un entorno que más o menos pues se refleja el anterior salto vale 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 como veis ya se ha creado el renderizado esta es nuestra imagen de acuerdo he querido darle un tono un poco más subido de paladio vale para que quedase más negrizo ok entonces lo que os decía aquí tenemos unos post efectos los cuales nos pueden ayudar pues a obtener una un mejor renderizado de acuerdo una mejor imagen como os comentaba tenemos efectos pues de profundidad de campo niebla desenfoque etcétera vale y la imagen que vamos a obtener es un jpg entonces me gustaría también explicaros como dijéramos punto final lo que sería el aspecto de fabricación una vez yo tengo este elemento a ver aquí hemos dicho que todo sería o sea que serían dos colores vamos a pensar que van un solo color de acuerdo que sería en oro blanco o en plata entonces si yo esta pieza la estuviera modelando en rino necesitaría hacer una bolana de unión de acuerdo vale en matriz gold para la fabricación eso no sería necesario de acuerdo tenemos diferentes elementos que están separados pero se están socando entonces con la herramienta mesh repair a ver vale tenemos aquí mesh sweeper seleccionamos los objetos todos ellos pulsamos enter vale y lo que va a hacer es crear una malla envolvente a todos los objetos que tengamos en el documento de acuerdo entonces a partir de aquí ya nos crea esa malla que va a estar unida de acuerdo y ya vamos a poder enviar a nuestra impresora vale para prototipar es esta que está aquí abajo ok vale y no vamos a tener ningún borde desnudo ningún ninguna apertura nada de acuerdo ya está realizada toda la unión y está realizada la reparación ok entonces esto es un gran avance sobre todo pues eso a nivel dijéramos de fabricación porque facilita muchísimo el trabajo vale y no tenemos que estar aquí 200 horas esperando así calculamos esta boleana en rinoceros o incluso en rinogol podías dejar el programa encendido y estar allí la vida porque tardaba muchísimo en realizarse esa boleana y luego era super pesada vale porque este tipo de piezas yo había hecho alguna y podían pesar hasta 100 200 megas sin embargo como veis se ha generado enseguida y es una malla que pesa muy poco vale bien creo que teníamos una pregunta vale bueno decía unir que el orden de creación es importante hombre si en Matrix Gold dijéramos que conocer como enlazas los elementos eso es básico básico fundamental y si no realmente pues vas a estar muy perdido de acuerdo pero conociendo las leyes o las reglas que tenemos que utilizar como veis las posibilidades son muy grandes vale bien en principio el webinar lo daríamos por finalizado durante todos estos días vamos a estar hablando de diferentes temas mañana vamos a hablar de de countersketch que es un programa también muy muy bueno sobre todo para lo que sería venta de joyería más que para la creación el jueves estamos con webinar de Asiga y la semana que viene pues vamos a volver a hablar de Matrix Gold y aquí ya vamos a hacer más diseños específicos os voy a enseñar una pieza vale que en concreto va a ser esta de aquí y os voy a hablar un poco del proceso de creación del diseño de esta pieza de acuerdo este es un diseño que es mío y en el cual yo he utilizado pues lo que sería el software para crear diferentes opciones vale hasta que llegué pues a la que a la que más me gustó que era esta os enseñaré también la pieza acabada y demás y es un poco para que veáis el proceso de creación con Matrix Gold fenomenal pues muchísimas gracias por atender y espero veros en los próximos webinars muy bien un saludo